Cárdenas, Marlon llegó ya o no llegó, ya llegó, apareció Marlon García, Omar Elías Laguao y Góngora, yo le coloqué Góngora, no me acuerdo, y su amigo de siempre Julio César Peñuela Núñez, venía escuchando la emisora Omar. Sí, claro, buenas tardes Julio, primero que todo, mi amor me enseñó primero el saludar. Yo no le digo lo de mi abuela porque de pronto me dice disgusta, mi abuela me decía siempre llegue temprano, tengo una buena, yo también tengo otra, traigo un papelito aquí que es la prueba, aquí mire. Échala adelante. Y lo compré aquí en la avenida Quinta, ¿cierto? ¿Y por qué viene así? Venga. Y como es sudano, pues, me toca aquí guardar el papelito dentro del bolsillo para cualquier depósito de basura por allí y dejarlo. Desde la Quinta con Novena hasta acá, porque me tuve que venir a pie, porque el carro se me ponchó, ¿sí? Entonces llamé a alguien para que me auxiliara, entonces me dijo, y el gato, yo el gato tampoco sabe mecánica, entonces me tocó quedarlo por allí, metí en una caraja, ¿cierto? Y me tocó quedarme a pie desde allá, buscando un canasto o una cesta o un depósito para basura. Y no había, no encontré ni uno solo, desde la calle Novena con la avenida Quinta hasta acá, hasta la cero con diecisiete, dieciocho. Le creo, ¿cierto? Ese ejercicio me ha pasado doscientas mil veces. Pasé por el centro de la ciudad, por Quinta con doce, Quinta con doce, allí había unos depósitos, de unos recipientes de acero inociable, y tamaña sorpresa. Yo no, siempre, todos los días pasamos por allí, todo el mundo pasamos por allí, y veo que los han recortado, solamente quedaron los tornillos ahí pegados en el piso, se los robaron. Se los llevaron. Así es, sí. No, o, oiga, usted me puso a manejar la mente muy rápido. Sí. O los Pinta y luego aparecen otra vez ahí, y no me digan cuánto van a costar. Sí, no, se los llevaron, se los llevaron, y aquí hablan de amoblamiento urbano, sí, y el señor alcalde, buscando plata para ir al amoblamiento urbano por sobre la avenida del canal. Imagínese usted esa parte de esa avenida que es sola, poco transitado, simplemente transitado por carros, sí, que le vayan a colocar cestos para la basura, y allí que es el dormitorio de todos los habitantes de la calle ahora. Imagínese cuánto, cuánto tiempo van a borrar esos canastos para la basura allí, en vez de colocarlos en el centro. El primer chubasquito que cae en Cúcuta, se inunda la ciudad. Claro, las alcantarillas mal, mal, mal mantenidas, sí, la gente, como no encuentra dónde votar, se mete el papel en el bolsillo y la primera oportunidad por ahí, ya que lo tira, ¿cierto? Y entonces, todos estos papelitos, 10 papelitos de estos, 10 rollitos de estos, tapa una alcantarilla y se inunda cualquier... Y luego le echan la culpa a la gente. Sí, claro, así de sencillo. Y los peores que usted se pone a... Señor, el extra, no, más el antico, más el antico, téngamelo ahí y mire, ay, ya que me acordé, es que hoy me llamó el colega don Jaime Aguilar, gran amigo, un señor. Ajá, Jaime Aguilar, Jaime Aguilar, Forero, ¿y qué? Fetecua. Fetecua, ¿qué frente era? Ah, no sé. Fetecua, bueno, pónganle cuidado que me llamó, yo la verdad no sabía, nosotros aquí teníamos, porque a partir de hoy la tengo que, la tengo que quitar porque a todo honor, a todo señor, todo honor, ¿no? Sí, sí. Me llamó Jaime y me dijo, don Julio, me contaron que usted tiene en AgendaDía.net el taladro. Yo le dije, sí, claro, porque es que es cierto, tenemos un muñeco de taladro ahí. Sí, sí. Es que yo tengo el taladro político en... Sí, no, pues yo no, yo no me veo eso, a un nombre. Entonces, no se preocupe, yo lo voy a borrar a partir de hoy, porque él tiene 30 años con su taladro político, pero de aquí, a partir del lunes, no, el lunes no. Oye, el otro lo denuncia por, ¿por qué? Por propiedad intelectual. No, el lunes. Claro, propiedad intelectual. Bueno, el lunes no, a partir del martes busquemos la metralleta, eso sí, candela, que no haya follado. La metralleta te traigamos a este muchacho corso que vende prensa, que ta, 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 ta. Bueno, no, más que esa. El lunes no, el martes lo invito porque es que tenemos el Cúcuta Deportes y no podemos hacer noticias por el Cúcuta. Bueno, ¿cómo? Otra, otra palabra, otra palabra que signifique taladro. No, no, no. ¿El qué, el qué? ¿El cuál? ¿Que el lunes no hay partido? No, ya me dijeron que sí. O sea, yo no sé eso, hermano. ¿Por cuál de las copas? Porque es que son dos copas los que hay, ¿no? No, no, yo no me complico. Una que no va, uno que no da nada y la otra que sí da algo. No, no, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe porque no vamos a volver a fallar en el noticiero. O sea, todo en la vida hay solución, compañero. Ah, bueno. Yo de las cosas no me enamoro. Bueno. Yo de las cosas no me enamoro. Usted no se enamora de las cosas. Este, téngame listo, hay más adelantico, más adelantico. Bueno. Ah, ya me dicen aquí, ves que yo llego cascando al alcalde. Yo no, no le estoy cascando al alcalde. No, pero ¿por qué? Simplemente estoy diciendo como eso, bueno, que ¿en las canastas dónde están? No, 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 ahora que digan que es que usted no las ha visto, que están en tales lados. Entonces vamos a ver y le digo, oh, madre, usted se equivocó. ¿Vale que me dijo ahí en la calle? Hay canastas por todos lados. En la calle 11 con quita, dijo, acá colocaban un licopor con gafas encima de la canasta. El que día se fue el señor dueño del licopor con las gafas y tal vez se llevó la canasta también, porque ya no aparece. Pero Omar, ¿lo vas a pedir un favor? Sí, cuénteme. Despida la semana, tranquilo. No, yo estoy tranquilo. No, pero es que se va uno preocupado. No, no es que me preocupe. No quiero, no quiero que pronto ahí se meta entre una canasta, no, pero que se va a meter si no existe. No, no existe. No, porque es que uno va cuando tiene, se obsesiona o no, ¿algún tema? ¿Cierto? No, no, no es que me obsesione, pero es que, es que, digo yo, ¿por qué la gente no? ¿Y por qué la autoridad es? ¿Cómo oculta eso? Y lo peor es que si usted piensa diferente, entonces que usted es enemigo y que yo no sé qué, y pipipi, que es guerrillero y que fue que lo mandaron. Y que es que como están en cambio, no lo quieren, no. ¿Y es bruto? No, la gente cree, la gente cree que cuando usted sus derechos, es que usted no colabora, que usted no es que, pero a usted sí lo quieren pisotear, a usted sí lo quieren chalequear, y no puede decir absolutamente, yo por lo menos, mis derechos los hago valer, hermano, mis derechos yo los hago valer, aquí y en cualquier lado, ¿no? Claro, claro. Aquí y en cualquier lado. Es que es esa, esa cuestión. Yo como, yo la verdad, yo la verdad, yo sí tengo criterio, a mí nadie me manosea. ¿Usted tiene el derecho? Y no soy títere de nadie, ¿cierto? Yo no soy títere de nadie, yo las decisiones las tomo, y si yo estoy aquí al frente, agendaldía.net, es para tomar decisiones, no para que me maneje absolutamente nadie, ¿cierto? Claro, eso sí es cierto. Así es. Usted tiene los derechos, usted tiene todo el deber de pedir todas las cosas. Venía hablando, tal vez usted estaba subiendo acá a la emisora. Ah, ya había empezado, porque como no había saludado. No, 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 lo que pasa es que el negro aguacetero es que aquí hay un, ayúdeme con esto, ahora más adelante, que a mí se me olvida por aquello de la edad. Se murió el negro aguacetero, entonces, este, José me pidió el favor que ese servicio social. Entonces, para repetirlo unas dos, tres veces, para, para ayudar el alma, a ver si el negro aguacatero nos ayuda a nosotros aquí, los que estamos aquí. Ah, no es el negro de Iguazá, ¿no? No es el negro de Iguazá, ¿no? Ah, ya, ya ahí, ya nos están salvando, ya tiene metralleta, ahora colocamos la metralleta, primero vamos a colocar, ¿cómo se llama el negro, Gregorio, qué? En la primera con trece. En la avenida primera con calle. En la esquina, en la esquina del de la, ah, ya, el que se hacía en toda la droguería. Sí, claro, ya, ya, ya me acuerdo de él. Ya el que se hacía ese niño en la droguería en la esquina esa, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Qué le dio? ¿Un paro cardíaco? Un sopanción, y listo, uno solo y arreglado. Pero es que tiene que, usted tiene que cuidarnos, ahí le dé un supoche a usted. Oye, el gobernador se fue a resolverle la papeleta a la gente de Salazar de las Palmas. Pero se llama Anacarista mañana, ¿no? No, el hombre, eso, eso es nosotros que andamos por tierra y a pie, el hombre va en helicóptero, eso no. Pero se va a, a la, a solucionar a los diferentes municipios. ¿Qué solucionaba Salazar de las Palmas? Eh, sé que iba a entregar unas vías, sé que iba. Sí, la refacción de Puente Gómez Salazar. Bueno, pero es una solución, compañero. Ah, es que quedó muy bonita. Es un camino de herradura, no voy a decir que no. Es muy bonita la vía, sí. Sé que iba por ahí a entregar otras obras, en cuestión de las tías, ayudas, ayudas. Sí, sí, los comportadores para educar y todas esas cosas. Ayudas sociales, miren. Mercadito y los viejitos como usted le daban en el Insure y todo. Dicen, ustedes vienen con el Tarrito del Sur y vienen a buscar novio de una vez. Mire, le voy a contar algo. Los alcaldes del Norte de Santander, con excepción de cuatro o cinco, no son muchos, tampoco son unos vagos, hermano. Se pierden ahí de los municipios. Ahí está, el tico va a leer. Se pierden ahí de los municipios para venirse a estudiar a las universidades. Ah, sí, claro. No, no, es que aquí tengo, aquí tengo. No, no, puede ser un funcionario. ¡Vagos! Son los alcaldes del Norte. No, puede ser un funcionario poderse a estudiar. No, 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 perdón, usted tiene que estudiar. Es que el ejercicio de ser usted como alcalde de un municipio no quiere decir que tenga que pernotar las 24 horas. No, ese es el cuento que están buscando recursos y saben qué andan. Mire, yo la tengo muy clara. Ajá. La tengo muy clara, los alcaldes cuando vienen a CUTA vienen en otro, mire, el gobernador le soluciona a todos los alcaldes. Los alcaldes ahí... Pero tienen que ir a gestionar. ¿Pero gestionar qué? Vaya, ¿qué es caso que el gobernador tiene billetes? Váyanse a Bogotá, a los ministerios, al Instituto del Orden Nacional a buscar la plata, busquen sus senadores. Es que no cargan ni eso. Oiga, ¿cómo llegan los alcaldes a los municipios? ¿Cómo llegan los alcaldes a los municipios? Los alcaldes tienen 400 votos nomás. ¿Con cuántos? 400, 500 votos en Puebla. Por ejemplo, ¿cuántos alcaldes del norte están guardados? ¿El de Pamplona está guardado? Solamente el de Pamplona. ¿Solamente el de Pamplona está guardado? Sí, claro, porque el de Sardinata, que fue la primera, ¿recuerdan? Eh, salió... Ah, sí. Se eligió otro y listo, ya no hay, no hay interinidad. ¿Y en Colabra alguno? Pues creo que varios, ¿no? Bueno, hasta que no termine... A otros que le han notificado y a otros que están a punto de notificarles. Bueno, el gobernador entonces se fue a solucionarles, ¿cómo se llama el alcalde de... De Salazar de Las Palmas? El señor este... Bueno, mientras que le haga efecto el ensure, mientras que le haga efecto el ensure, el gobernador se fue a solucionarles a la gente de Salazar. Primero, la vía esa de... ¿Usted ha hablado? ¿Cómo se llama la vía? Eh, Puente Gómez Salazar. Puente Gómez Salazar. Y le cuento que el gobernador... ¿Cuánto le queda al gobernador? Como dos años. Año y medio. Dos años, ¿no? Año y medio. Mal contado, ¿no? No, no, año y medio. Bueno, año y medio. Año, año y siete meses. Año y medio. El gobernador le mete la ficha a esto, más la ficha, porque hay que reconocerlo, que en este periodo el gobernador le ha metido más el hombro al departamento. Y no se confió en nadie, ¿no? Porque eso lo... Bueno, uno aprende en la vía, y si no aprende en la vía, pues ahí sí, como me cuento, cuélgese, hermano. Entonces, esta vez, si no, 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 no lo perjudicaron absolutamente por nada, porque aprendió, aprendió del primer gobierno. Pero donde siga así en ese rumbo que tiene, seguramente tendrá un buen futuro político William Villamizar Laguano. ¿Así? Para mí. Sí, claro. Es mi concepto, para mí. Si él sigue, porque le cuento que también le digo, ¿cómo es que llama el moción de Esco, el bacalao que tiene ese representante? No, hermano, no le aprendió nada al señor gobernador. Primero, por la seriedad que tiene el gobernador William Villamizar Laguano. Y segundo, por el don de gente que tiene William Villamizar Laguano. En cambio, su cuestión representante político, compañero, la verdad que le lleva el gobernador a su representante, le lleva kilómetro de ventaja. Y donde William Villamizar se lancia... ¿Cómo es que llama el representante? Wilmer Ramiro Carrillo. Ah, ese me quedó viendo plata. ¿A quién? A más de uno le quedó viendo plata. Y no ha entregado todavía los documentos que pidió. No, a mí no. Yo la verdad... No, no, pero a muchos sí. No, a mí no porque yo... A muchos sí. Están esperando simplemente que cuando él presente las cuentas del Consejo Nacional Electoral, ojalá... ¿Están esperando? ...que no vayan esos documentos allí, soportando unas cuentas que supuestamente pagó. No, me está chiveando usted ahí. La verdad yo no. Le regalé la cuña. Ah, bueno, es que usted fue generoso. No, la regalé por el nombre del gobernador, porque eso uno lo puede hacer por intermedio de otra persona. La verdad se la regalé, pero yo en el representante nunca he creído, y lo digo con esa tranquilidad. No somos enemigos personales, pero debo decir lo que pienso y lo que sé, que la gente no está muy contenta con el representante Wilmer Carrillo, pero allá él. Responde él en el Congreso y yo respondo aquí con lo que digo, y respondo en el medio de comunicación. Ah, bueno. Entonces, se fue el gobernador. Esperamos buenas noticias de la gente de Salazar. Allá donde está... Ah, no, no. Yo estaba pensando... El alcalde César Rojas es de Salazar, ¿no? Él es de Salazar. Él es de Salazar. Bueno, vámonos. Son las cinco y diecinueve. Ajá. Las cinco y diecinueve. Vamos al primer corte comercial y entremos con el extra porque tengo un hermano que se mueve cotarro político para una credencial del norte de Santander. Lo aseguro. Lo aseguro, ¿no? Sin ser juez, sin ser consejero, sin ser magistrado. Ajá. Que no hice, sí juro. El 7 de agosto. Estoy convencido. Está hundido hasta las caches, pues. Estoy convencido de eso. Vamos a convencer y ya regresamos en Agenda al Día, punto ne. Escuche bien la cifra. 368 mil 850 pesos. Ese es el monto como multa por conducir sin la revisión técnico-mecánica de su vehículo. Sin contar grúa y parqueadero. CEDAC, el único centro de diagnóstico automotor oficial del departamento, le invita a exercer al día con la documentación de su vehículo. No solo se evitará sanciones, sino que conducirá más seguro. CEDAC, Avenida Novena, 2130, Zona Industrial. Línea de Atención, 578-1015. 578-1015. CEDAC, Cucután, Servicio y Confianza. Invito a mi comunidad a que me paguen los impuestos. De esa misma manera podremos hacer grandes cosas por Cúcuta. Turismo, recreación, salud, educación, plan gobierno, la pavimentación de las calles de nuestra ciudad. Invito a que tomemos conciencias. Hoy en día estamos trabajando por esta ciudad, pero quiero que ustedes me apoyen. Igual que muchos de ustedes, al terminar el colegio me preguntaba, ¿cómo dar el siguiente paso para salir adelante? Y aquí estoy, en una universidad que me motivó a dar mi primer gran paso. Presentamos la Universidad Francisco de Paula Santander, que con su tradición y calidad académica harán de tu experiencia universitaria la mejor etapa de tu vida. Universidad Francisco de Paula Santander. Soy yo, eres tú, somos todos. La Secretaría de Hacienda del Departamento invita a todos los nortes santanderenos a decirle sí a la salud, sí al deporte, no al contrabando. Por un norte productivo para todos. El contrabando es un delito penal y pone en riesgo el progreso del departamento. Sea legal, dile no al contrabando. Un mensaje de la Secretaría de Hacienda Departamental, Federación Nacional de Departamentos, Policía Fiscal y Aduanera. ¿Cómo se invierte el presupuesto del plan de desarrollo del departamento? Nos preparamos para contarle a Norte de Santander que avanzamos con un gobierno transparente, participativo y productivo para todos. Llegan las Olimpiadas Interempresas con Fauriente dos mil dieciocho. Inscríbe ya tu equipo en las disciplinas deportivas, fútbol, tejo, bolas criollas, minitejo y minifútbol. Reclama tu planilla en el Centro Recreacional Villasilvania. Conoce más información en nuestras redes sociales. Solo beneficios con Fauriente. Cincuenta años entregando solo beneficios. Vigilado supersubsidio. ¡Vamos, vamos, vamos con el mejor! ¡Vamos, vamos, barriete al mejor! ¡Se sobró Cúcuta! A lo largo de todas estas semanas, he presidido encuentros en muchos departamentos de Colombia. Pero Cúcuta esta tarde pone el punto más alto de esta campaña. ¡Vamos, vamos, barriete al mejor! ¡Vamos! Y a todos ustedes, sepan que si Iván Garteras es el próximo presidente de Colombia, los mejores años tendrán para el departamento. ¡Vigilación! ¡Vamos, vamos, vamos con el mejor! ¡Vamos, vamos, barriete al mejor! Noticia de última hora en Agendaaldía.net Las cinco y veintitrés minutos. Ese suspenso está bueno. Papel y lápiz. Muestra a verlo. Papel y lápiz y si tienen papel carbón, métanle papel carbón. Bueno, ya lo utilizan. Al pie de la letra. Consejo de Estado. Sala de contencioso administrativo, sesión quinta. Consejera ponente, Lucy Yané Bermúdez Bermúdez. Radicado número, son como doscientos números. Actor Sandra Ávila Rodríguez. Demandado. ¿Quién? Demandado. Juan Pablo Celis Berger. ¿Cómo así? Representante a la Cámara por el Departamento Norte de Santander. El único representante que socó aquí el partido de su gran jefe. Asunto. ¿El partido de quién? De su gran jefe. No, señor. No. Asunto. ¿A usted no es jurista? No, para nada. Ah, bueno. Asunto. ¿No es del CD tampoco? No, soy del CD. Ah, yo pensé que era el CUCUT. Tengo grandes amigos y en el CD, sí. Ah, yo pensé que era el CUCUT. Asuntos. Proceso electoral auto que corre traslado de solicitud de la medida de suspensión provisional del acto acusado, compañero. Ajá. O sea, hasta que... Le van a suspender la entrega de la credencial. Y de una vez lo digo. Doctora Chirley Hernández. Atención, atención. Doctora Chirley Hernández, que no está en este momento en el municipio de Los Patios. Véngase desde las Europas, porque es muy posible que usted tome posición como congresista del CD por el norte de Santander. Y la segunda votación. Véngase, que usted es la que puede ser representante de la Cámara por el norte de Santander. Estoy seguro que no toma posición Juan Pablo Céliz. Dice, hallándose el proceso de la referencia para resolver sobre la admisión de la demanda, se observa. Más adelante, me voy por este lado. En el acápice de la suspensión provisional del acto acusado, solicito la medida en razón a la violación del artículo 179.3 de la Constitución Política, pues considera la demandante que se demuestra con el contrato que se adjunta, la calidad de contratista, la duración del contrato hasta el último día de noviembre del año 2017, y la facultad es que tenía el demandado para realizar gestiones de negocios ante otras entidades. Entonces, usted es ahogado. Entiendo que el señor siguió contratando. ¿De qué hablamos? O terminó el contrato en noviembre. Y siguió contratando por fuera. Ah, sí. Claro. Estamos hablando de un contrato que el señor hizo, por acá más adelante, es que se me perdió. Hizo, aquí dice, el demandado celebró el 12 de mayo del año 2017 el contrato de prestación de servicios profesionales número 425-2017 con la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental Corponor dentro del término constitucional de seis meses antes de la elección como congresista, establecido como provisión en el artículo 179.3, pues la celebración debe entenderse por todo el término de duración del contrato que fue hasta el año noviembre del año 2017, incurriendo así en la causal de nulidad del artículo 275.5. Hermano, creo que está el hombre listo. B. El objeto del contrato en la cláusula primera de sujetos señala que su labor era de apoyo al convenio interadministrativo celebrado entre el Ministerio de Minas y Energía y Corponor. Número 219 del 2017 y Corponor número 021 del año 2017, por lo cual incurrió también en la provisión consagrada en el mismo artículo constitucional reseñado por haber gestionado negocio dentro de los seis meses anteriores de la elección incurriendo en la causal de nulidad establecida en el artículo 275.5. Doctor Juan Pablo Celis, está usted incurriendo presuntamente, ¿no? Para que no vayan a gustar, ¿no? Claro, porque es que hasta pronto todavía no se le ha sentenciado, ¿no? Sí, pero es que aquí lo que estoy leyendo... No, no, sí, hay una notificación. Aquí lo que estoy leyendo no habla de presuntamente, ¿no? Ahí le están corriendo, ahí le están corriendo en términos de ley para que se notifique y posteriormente empiece a defenderse él. Dice... Hay que mirar a ver si hasta de pronto no suspendió el contrato o hasta de pronto subió el contrato a otra persona. También puede ser. El contrato resuelve, primero, comuníquese por medio, más expedito, oiga, sería por Peñuela, al demandado Juan Pablo Celis Vergel, al Consejo Nacional Electoral, me van a mandar, dice, que al Consejo Nacional que les avise, y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, la solicitud de suspensión provisional del acto a través del cual se eligió al señor Juan Pablo Celis Vergel como representante a la Cámara por el Departamento del Norte de Santander por el periodo constitucional 2018-2022. Segundo, consejase el término de tres días a fin de que se expongan sus consideraciones sobre los fundamentos de la precitada medida. Notifique si cúmplase Luis Yanet Bermúdez, consejera de Estado. ¿Ya fue notificado? Y muestra el documento, como nos gusta aquí mostrar el documento. ¿Ya fue notificado? ¿O todavía no se ha dado notificar? Como dijo, usted ya me pone a decir, bueno, ¿y qué? No, estén tranquilos, hasta ahí le digo. Ajá, ajá. Hasta ahí le digo. No, porque es que podemos, allí se puede esconder. ¿Quién? Sí, no dejarse notificar, entonces luego tiene que ser el tratamiento de la notificación por edicto, por Estado y todas las cuestiones, y vamos ganando más tiempo. Eso se llama una muerte lenta. Sí, claro, poco más. Mientras se busca los recursos necesarios. Para al final desconectarlo. Ah, bueno, bueno. Pero, doctora Chirley Hernández, regrese de las Europas, véngase de España, a su tierra natal, los patios, cómprese un buen abrigo, porque por el mes de julio y agosto, en Bogotá está haciendo mucho frío. Pero bueno, y no quiero verla. Es una persona joven, una gran profesional. Y no quiero verla. Y no la quiero ver viendo. ¿No hay qué? No, no, ahí no hay silla vacía. No, ahí no hay. No, ahí no hay silla vacía. Sube, porque el Centro Democrático, no puede pedir, no puede perder la curul. No me pone en duda. No, no, eso. Nos sentamos ahí con nuestros jurídicos. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Sí, con los jurídicos. Ajá. Y jurídicos de todos los partidos. Ajá. Y la conclusión era que no había silla vacía en ese sentido. Esperemos a ver. Bueno. Bueno, miren, nos llega aquí también una nota luctuosa. Se busca unos familiares de Querenvía, se llamó el señor Gregorio Domínguez Chacón, quien vendía aguacates allí en la avenida primera con calle 13. Sí. Sí. Sufrió un infarto, falleció. El señor, el negro de los aguacates, le decían a él. Sí. Y falleció en la mañana de hoy. Lo tienen en la funeraria San Juan de Dios. Los familiares del señor Gregorio Domínguez Chacón, que por favor aparezcan. Llegan allí, a la calle 13, avenida primera y segunda, en el centro de la ciudad de Cúcuta. Para que acompañen y tomen responsabilidad también. Al lado de su familiar recientemente fallecido. Y si alguno le está viendo algún aguacate, hermano. Vaya a pagarlo. Vaya pagando. No aguacate. Es el responsor. Vaya en responso. Vaya en responso. O vaya en el diezmo a satirio. Volvemos. Don Gregorio Domínguez Chacón. Se busca sus familiares. Son las cinco y treinta y dos minutos. ¿Usted venía hablando de otro tema, era? Sí. Porque aquí tengo para la metralleta. Otra, 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 otra. Tengo tres. Otra ráfaga. Tres indicaciones. Yo no mire, ¿apareció la metralleta? Ah. ¿Sí apareció? Sí, claro. Ah, bueno. Pero metámosle tantito de sonido. Vamos a ver. Claro, vamos a meter a partir del martes, porque como juega el Cúcuta, no podemos hacer noticiero. Ah, sí. Hermanos. ¿De qué hermano? ¿Apúlgula? Ah, ¿será que lo podemos hacer desde el estadio? Claro, lo podemos hacer allá. Metámosle la metralleta, a ver cómo suena. Quiero escuchar la metralleta, a ver. ¿Cómo que me espere? Ah, sí. Miren la metralleta, ahí está sonando la metralleta. Está sonando. Esa es la que va a sonar a partir del martes. Bueno, permíteme, su señoría, como se dice en los estados judiciales. Como dice con grito, permíteme, don Ucia. Edito, la suscrita secretaria de la Procuraduría Provincial de Cúcuta hace saber que en el proceso disciplinario número tan, 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 tin, se proferió el 24 de año 2017 provincia disciplinaria que en su encabezamiento y su parte de resolutiva dice Procuraduría Provincial de Cúcuta, asunto, presuntas irregularidades por ausencia, ahí miren lo que estamos hablando, por ausencia del alcalde para trasladarse a la ciudad de Cúcuta a realizar estudios de derecho. Hoy se estaba capacitando. En la UB resuelve, primero, ordenar apertura de indagación preliminar en contra de Rosendo Ortega Silva en calidad de alcalde municipal de Cúcutilla para la fecha de los hechos. Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, sexto y séptimo, en caso de que no puede notificarse personalmente, se hubiera edicto en los términos del artículo 107 del Código Único Disciplinario. Notifique si cúmplese Teresa Jesús Ortega, Procuradora Provincial, Lucy Edilia Quintero Hernández, Secretaria de la Procuraduría. Esa es la primera ráfaga. ¿Quieres hacer algún comentario? No, yo sí pienso que hasta pronto, me parece muy absurdo eso, ¿no? Hay que mirar a ver, puede haber obtenido el permiso. Si perdió el semestre, ¿o qué va a haber? O puede haber obtenido el permiso de los señores del consejo del municipio de Cúcutilla, ¿sí? Y algún, ¿qué? Algún parroquiano por allá que ocupe, sino del municipio, pues se le dio fácil por iniciar la demanda. Pero hago una pregunta. Sí, señor. Una discusión sana. Sí. ¿Qué diferencia hay en que un funcionario público haga política dentro de las horas laborales a que un alcalde vaya a preparar dentro de las horas laborales? ¿A qué? Porque una es política y la otra es capacitación. No, 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 no. Es que no se está haciendo en horario, tal vez hay que mirar el horario, porque ya hoy en día, por decir algo, hay una universidad en la ciudad de Cúcuta que tiene facultad de derecho y trabajan los estudiantes sábados y domingos nomás, ¿sí? Trabajan dos días a la semana. Sí, pero si la... Puede ser que hasta pronto estuviera tomando esa carrera en esa universidad, sábados y domingos. Sábados y domingos no son laborales. Sí, vamos a decir, vamos a decir, vamos a, ¿cómo es que llama? A esperar de qué? No el fallo, no esperar. No, no el fallo, sino mirar las causas o motivos o circunstancias en las cuales fue demandado, ¿no? Que la Procuraduría recibe todo y tiene que recibirlo. Pero también te debes fallar, ¿no? Claro, por supuesto. No se hagan los locos ahora en la Procuraduría y pongan a dormir al proceso, ¿no? Ya está pronto, ya eso debe tener, Rosendo estuvo hace qué, en el periodo pasado, ¿cierto? Pero, pero ¿cuánto ya no ha cal de dos años? Por esos dos años estuvo en el periodo pasado, sí, yo creo que debe estar ya a punto, si siguió la carrera, a punto de graduarse hasta pronto el mismo... Ya a defenderse. Se defiende en causa propia. Otra metralleta, por favor. Otra metralleta. Bueno, Procuraduría Provincial de Coguta, investigado, Ronald Mauricio Contrana Flores, su amigo, el de Pamplona. El de Pamplona. O lo vas con el de que es su amigo. No, no. Y Jaime Zahí Acero, cargo alcalde de Secretario General de Gobierno de Pamplona. Asunto, notificación por ahí, claro, le tocaba por ahí, porque está guardado. Dice, hace saber que en el proceso disciplinario número tan, 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 se prohibió el veintiocho de dos mil diecisiete, providencia disciplinaria que resuelve adelantar investigación disciplinaria en contra de Ronald Mauricio Contrana Flores y Jaime Zahí Acero, en su condición de alcalde y secretario general en Pamplona, presuntas irregularidades en el direccionamiento del proceso de selección en mínima cuantía, bueno, ahí viene el número, cuyo objeto era el suministro de alimentación, apoyo al GOES, en el municipio, oiga, se pegan a todo, hermano, a todo, a mí, ¿por qué no me llevan pegado en nada? Estaría metido entonces también a ese problema. Loco. Sí, estuviera metido, mejor no, ¿no? Mejor andar pelado, debiéndole a todo el mundo y sin escoltas, ¿no? Y a pie o en carrito ahí como andamos. Para notificar el presunto implicado, Ronald Mauricio Contrana Flores y Heiberzahí Acero. Oiga, Heiberz, cordial saludo, yo sé que nos sigue. Oiga, permítame, hijo, los saludos porque llego a la casa y luego me regañan. ¿Se fija el presente? Sí, porque luego dice, hermano, a ustedes nos cansamos de saludarnos y no, no. ¿A usted no le ha pasado eso? Sí, claro. Usted mismo me saludaba. Ah. Usted mismo me saludaba y me vaciaba también. Mire, mire, aquí ya hay, mire, dice, Yolima Calderón y Miguel Corona, el coico de Pamplona, nos está viendo. Ajá. Yolima Calderón dice, buenas tardes, saludos a la mesa de trabajo y oyentes. Cheryl nos está viendo. Dice, cordial saludo desde Tomba, Texas. Fue el fin de semana. Dice, otra vez ese Cúcuta Deportivo que no sirve para nada. Álvaro Núñez lo está viendo. Charon Peñuela dice, nos está viendo, está en Popayán. Yolima dice, ¿qué es lo que dice, hermano? La Broca. La Broca, ¿qué es la Broca? La Broca o el qué, Trepanaos, en vez del taladro. Ah, bueno, pues le dijimos que si buscábamos un sinónimo. Ah, ya, no, no, ayúdenos, ayúdenos. Gracias, gracias por esa ayuda. Ah, claro, muy, muy amable. Arvay Miray se nos está viendo. Gracias, Arvay Miray. Rubén Darío Bautista Chapetón también nos está viendo. Darío Hernández. No defienda el sí. ¿A quién le está diciendo usted, hombre? No defienda el sí. Yo no estoy defendiendo el sí. Usted tampoco lo está defendiendo. No, 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 no. A ningún momento estamos defendiendo. Simplemente estamos diciendo que está pronto, pues. Claro. Bueno, le tocó que llevar al fin después. Pero, ¿qué hizo eso? No es culpa de nosotros que, o fue de nosotros ahora los que no van a quitar la credencial de qué, si no tenemos de nada. Otra vez. Otra, otra de Procuraduría. Otra. No vamos a elegirlo, tengo como quince, no le cuento, ¿no? Ah, no, pero tampoco. No, tres nomás. Tres nomás. Esta es otra, dice. Procuraduría Provincial de Cúcuta, Martín Eduardo Herrera León. Uy, el personero. Personero. Ayer estábamos hablando. Personero municipal del municipio de Cúcuta. Quejoso Rubén Darío Yañez Ardila. Hechos en septiembre del año 2017. Notificación por ahí. Venga, ¿por qué todos por ahí? No van. No van a notificar. Porque no se dejan notificar. Se esconde. Ese es el transcurrir de los términos y listo, van dilatando el tiempo. Así de sencillo. Quien en el proceso disciplinario, no lo viene en un larguero. Se proferió el día de nueve de diciembre del año 2017. Provincia de Gipulimania. ¿Qué resuelve? Primero. Ordenar apertura e indigación preliminaria en contra de Martín Eduardo Herrera León. En calidad de personal del municipio de Cúcuta, Norte de Antártida. Segundo. Ordenar práctica de pruebas. Tercero. Comisionar a Gustavo León. Oiga, ¿saben que a mí me gusta cuando colocan el nombre aquí de la persona que tiene que hacer el trabajo? Porque ahí uno sabe si se prestó o no se prestó para un negociado. O será que en la Procuraduría no se prestan. No, no. Profesional Militario ha escrito a este despacho para que practique las diligencias ordenadas. Cuarto, quinto. Notifique si cúmplase. Firmado María Margarita Lava Díaz, Procuraduría Provincial de Cúcuta. Gran, gran procuradora. Ollente en línea, uy, salúdalo usted. Yo estoy tranquilo. Salúdalo al oyente que está en línea, que nos quieren saludar. A ver, muy buenas tardes y cuéntenos, a ver, ¿qué se le ofrece? ¿Qué quiere decir o qué nos quiere comentar? Un par de cositas. Ustedes al principio decían que se han perdido las canasticas esas para recoger los perdicios que uno lleva en la mano. Otra que se perdió, en el Parque de la Varia, yo no fui, es decir, yo no había pasado por allá desde cuando lo inauguraron. Pero, qué sorpresa, ¿no? En estos días tuve que atravesar ese sector. Resulta que las banquitas, las maderas, las tablitas que le han colocado, prácticamente ya no queda ninguna. Se las han llevado todas. Eso es lo que es falta de sentido de pertenencia. Qué tristeza que las cosas que medio se hacen para embellecer a la ciudad, las acaben. El equipo de amplificación que había en la calle 10, ¿cómo se llama? A cielo abierto, tampoco. Eso desapareció como desapareció la amplificación que había en el estadio, cuando para los partidos animaban un poquito el espectáculo mientras se iniciaba el partido. Eso desapareció también. La estatua de Antolines, ¿qué pasó con la estatua de Antolines y Manino? En qué museo están, en qué casa de honorables familiares de la cosa pública estarán o en dónde estarán. Y otra cuestión que me asalta es la siguiente. Yo he oído decir que no se debe hacer una propaganda mentirosa, ¿no? Y oigo decir que el alumbrado público, pues hombre, eso es una panacea, eso es la octava maravilla del mundo. Y resulta que las bombillas esas que están colocando hay que prender un fósforo para mirar dónde están. No me explico cuál es la gran propaganda y que eso está prohibido. Como también, otra cosita que ustedes estaban preguntando, un sinónimo de taladro, el verbiquí. Y ahí les dejo esa. Feliz fin de semana. Bueno, el verbiquí, ese era manual. El manual, sí, claro. No, nosotros... Gracias por el oyente. Sí, claro, gracias al mí. Estaban escuchando, sí. Mire, no solamente, no solamente la estatua de Antolines, no solamente... ¿Qué fue el otro que dijo el señor que se había perdido? Otra cosa que se perdió fue aquí sobre la avenida Cero con calle 14, 15, una escultura del artista... Jaime Calderón. Jaime Calderón, por ejemplo. Se la robaron, loco, se la robaron. Otra cosa que se perdió y nunca se sabe, nunca se supo dónde está, es la estructura metálica que había en el antiguo aduana en la avenida Séptima con calles 10 y 11, lo que hoy en día es el Centro Comercial Ovitín, esa estructura que llegó a Cúcuta, que iba para Calcuta, y se la trajeron fue para Cúcuta. Además de tener historia, es de un material bastante grueso, bastante pesado y bastante costoso, ¿sí? Esa estructura se perdió. Unos dicen que está en una finca por allá en el sector de Bocono, del sector de Rumichaca, por ahí cerca en una finca, dicen que está esa estructura. La arquitectura esta allí, la obra de arte de Jaime Calderón, la guardó el señor César Omar Rojas Ayala, cuando fue director de IFI Norte, en unas boegas que tiene IFI Norte, hasta el momento no la han entregado. ¿A dónde tiene la boegas? No sé dónde estará la boega esa. Pero estaba en buen resguardo. ¿La qué? Ah, sí, la Diosa de los Vientos, sí, señor. Era una escultura que había sobre el muro, donde quedaba antiguamente el Banco Central Hipotecario. ¿Que ahora en un parqueadero? No, es un dormitorio para venezolanos. Allí el mismo vigilante, que está ahí y luego quedaron las oficinas del Seguro Social, y al lado quedan las oficinas del Banco Caja Social. Ah, usted dice ahí, claro. Allí en la calle 11 con la avenida Cuarta. Y los malos comentarios dicen que el señor vigilante nocturno cobra la estadía de algunos venezolanos allí y duermen bastante desgurados. No me digan. Oiga, venga, nosotros nos pasan todas, ¿no? No he podido, no he podido confirmar. ¿Usted ha sabido algo del puente Benito, qué? ¿Cómo se llama? Benito Hernández. Sí, mire, el, 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 ¿cuándo le dio una apertura? El martes. No, el lunes. No, el martes. Martes primero. Martes primero. Ah, sí, no, el martes primero. Ay, me gusta que me fui a dar una vuelta con mi señora y a cortar la cinta, ¿no? Oiga, yo me imaginé que por lo menos iba a ser algo decente. No, 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 pues que ahora, fue que abrieron nada más, pero no han terminado. Eso lo terminan a finales del mes de julio, algo así. Venga, pero ¿qué? Porque hace falta siete mil millones de pesos. ¿Más? Más, sí, señor. Falta de la, para complementar la mitad del puente Benito, hacia Pinar del Río. Pero venga, uno tiene que ser medianamente, medianamente, hermano, ¿cómo se llama eso? Según me dice un amigo, que eso es un tontólogo. Usted baja. Sí, claro. De los patios hacia Cúcuta, y tiene que dar una serie de vueltas. Sí. Sí. Yo la di. Para, para, para volver a salir usted a las Libertadores. Y la avenida primera. Sí, claro. Ahora, pero, pero Omar, o sea, hay que ser medianamente decente con una obra. Esperen que lleguen los siete mil millones para invertirlos, yo no sé a dónde. Listo, yo no voy a ponerme a hablar de lo que no conozco. Según la etapa del puente, y lo tienen que hacer para, para entregarlos a finales de medio de julio. Pero, ¿cómo es posible que se iban a dar la apertura? Porque había que dar la apertura, porque es una solución, la simple apertura. Cuando usted va de San Rafael a buscar el puente para ir hacia los patios, eso, la luna le quedó pequeña de los cráteres que hay, hermano. Cuando yo digo que medianamente decente, pásenle, ¿cómo es que dicen los, los que trabajan en, en obra? Un, perfilen ahí la, la, la vía. Refilen la vía. Refilen la vía. Bueno, échenle tierra o barro a los huecos. Bueno, pero, sea medianamente decente. Ahora, si llegamos al puente arriba, yo no creo que, yo no creo que los vaya a quebrar. Ahora, luego, metan a que usted tiene mucha habilidad, luego, para cobrar. Parchén, cincuenta metros más allá, y usted ve un puente completamente arreglado, ¿cierto? No hablemos del resto de obras, ¿cómo es que yo? Obras de embellecimiento, no, ¿cómo es que dicen? De, de adorno, no. Bueno, hermano, pero, le cuento que ahí me dio una tristeza. Pero, ¿por qué siempre nosotros en el norte de Santander, las obras son así? O sea, ¿por qué a nosotros nos pasa eso? ¿Por qué la gente... ¿Quería ya tener el puente listo? No, medianamente, decentes. Ahora, en la apertura. No, les tocó que abrir el carril porque, definitivamente, la movilidad que existía entre los patios y Cúcuta y Cúcuta, los patios, era, era, era desastrosa. Y será que es, será que es demasiado trabajo para el director de envía, mi amigo Jesús Berger, buscar una catapila, una planadora, no sé cómo se llama eso, y, y perfilar 20 metros. Pero, no hay, no le estoy diciendo que ni queda leche de pavimento. Pero, perfilado, es mucho más decente a los cráteres que había hoy en esa vía. Usted, usted se traslada por ese lado, ¿no, José? Y estoy, estoy en, bueno, hermano, perfilen la vía. O sea, o sea, está mejor una trocha por ahí de, de, del catatumbo, seguro, que, que, es que, ¿cuántos son? Como 30 metros. O sea, es algo muy, muy corto, por eso le digo medianamente decente. Hasta que les lleguen los 7 mil pesos y repártanlo en la obra que tienen que terminar de hacer. Pero, no es abrir por abrir, yo creo que, ahora, yo de noche en el pasado, ¿iluminación tiene? No, no, todavía eso no tiene luz. Ah, bueno, entonces, menos mal que los carros tienen luces, ¿no? Pero, para que vayan alumbrándose. Pero, mire, mire lo que yo le digo. O sea, si usted va en una cicla, va arriesgándose. No a que se caiga, sino a que lo atraquen, compañero. No, que se caiga en un hueco de esos. Ah, no, sí, claro, no, es que ahí está José que se traslaba todos los días. Ahí me dio una tristeza, hermano, me dio una tristeza. ¿Por qué nosotros nos pasa así? O sea, ¿por qué nosotros? Cuando usted ve en otras ciudades, o sea, que es que a nosotros nos muestran algo diferente, como para ser los fieros. Cuando usted ve en otras ciudades, las cosas bien terminaditas, bien bonitas. Usted dice, ala, ¿será que nosotros andamos en otro país? Entonces, pero si Medellín es igual que Colombia, Bucaramanga es igual que Colombia, que nosotros acá en el norte de Santander, está en Colombia. Y nosotros siempre esto... Mire la problemática que tenemos con los hermanos venezolanos. Por todos lados. Se le atraviesa, le hacen, le deshacen, y usted no puede decir absolutamente nada porque... 450 mil venezolanos, dice el señor presidente de la república, Juan Manuel Santos, que hay en Colombia. A propósito. Y que diariamente pasan hacia el interior del país o pasan directo a cualquier república de Latinoamérica. ¿Será que no se puede adelantar el calendario? ¿Usted no tiene algún amigo que adelante unos días? Para que vaya el hielo. Uy, sí, sí, sí. No, no, la verdad que esto... Eso fue un entuerto que nos dejaron. Fíjense lo que está pasando hoy. Esto es una tortura. Fíjense lo que está pasando hoy en Cúcuta. Una tortura, Juan. El PMA, que es el Plan de Alimentación Mundial, el PAM se llama eso, que es de Naciones Unidas. ¿Cómo se llama? El PAN. ¿PAN? Plan de Alimentación Mundial, sí. Ellos ofrecieron unos bonos, hicieron unos convenios con un supermercado para adquirir, por medio de ese bono, 96 mil pesos en alimentación para venezolanos. ¿Cierto? Los descasos recursos económicos de Cúcuta, la gente que hasta de pronto no tiene cómo desayunar y se desayuna no tiene para almorzar o comer, sí, protestaron también. Y entonces ellos dijeron que también tendrían derecho de usufructuar eso que le había mandado el Plan de Alimentación Mundial de las Naciones Unidas. Entonces, amenazaron de muerte a los padres de Scalabrini, sí, que eran los que estaban administrando ese plan, sí. Y ellos dijeron, hasta aquí llegamos, no los seguimos administrando. Hubo piedra esta mañana, hubo amenazas de muerte también esta mañana. Los venezolanos se enverrundaron, como decimos nosotros, popularmente en la ciudad de Cúcuta, sí, porque no les estaban entregando esos bonos con los mercados. Se vino gente de San Antonio, de Obreña, inclusive de la misma San Cristóbal, hacia el barro del aeropuerto a reclamar esos mercados. ¿96 mil pesos? 96 mil pesos, sí. ¿Diario? No, 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 un mercado, un bono. Ah, un bono. Un bono que le dan. Sí, no sé si sea diario, mensual o semanal, no sé, pero es un bono que le dan, como para aliviar y mitigar. ¿Y será que fregados con J no hay colombianos también, eh? ¿Y por qué no le dan ese bono? Eso es lo que dicen la gente de escasos recursos económicos que están habitando aquí en la ciudad de Cúcuta, que son muchísimos. Hay gente que no tiene, no se gana el salario mínimo, hay gente que no tiene cómo comer, sí. Muchísima gente. Y esa gente también está pidiendo que por lo menos le colaboren, así como están colaborando con los venezolanos, que ninguno de los colombianos tenemos culpa de que ellos estén así. Y no tenemos la obligación de resolver los problemas de los venezolanos sin ser xenofóbicos, ¿no? No, no, es que no, es que, es que quién dijo que los derechos, es que, es que es lo que hablábamos inicial de, del, de Agenda al Día, Omar. Si usted aquí dice algo, y hablo en términos generales, es que usted es enemigo o se convierte en enemigo gratuito, de la persona que usted está haciendo en una crítica. O sea, usted llega el momento en que tiene que perder todos sus derechos para que el de al frente quede contento. Y es lo último que una persona, mire, cuando una persona, Omar, se deja manejar, no tiene criterio, no defiende sus principios, está, au, compañero, está, au. En la vida, usted no se puede dejar escoger ni los amigos, ni perder su criterio, ni su carácter. Gústenle a quien le guste. Pero usted no se puede dejar manosear. Eso es cierto. Usted no se puede dejar manosear. ¿Qué, hermano, que se terminó la amistad? Pues se terminó la amistad. Pero títere, no se puede uno ser los únicos títeres que uno ve en la calle para que los niños se diviertan. Pero aún no a estas alturas de la vida, que usted se deje manejar su principio, hermano, eso sí le podrán inventar todo, ¿entiende? Le podrán inventar todo porque hoy en día la gente, para poder defender, entonces comienza a hablar mal de la otra persona. Cierto, pero eso sí, por lo menos conmigo, yo no me dejo escoger ni los amigos, ni me dejo cambiar mis principios, mi carácter. Eso es lo que, la herencia que yo le dejo a mi familia. Plata no lo dejo porque no tengo ni los culebras. Pero eso sí, le dejo yo a mi familia, mi carácter y que puedo mirar a la gente de frente. ¿Cierto? Puedo mirar a la gente de frente. Es lo más bonito que le queda a uno en la vida. Venga, porque esto mío, la tecnología me fregó, me ayuda a buscar aquí para despedirnos ya, porque nos quedan todavía media hora. Entonces, aquí, ¿quién? ¿Hablamos rápidamente de la política? Hoy sí usted tiene un tema, ¿por qué no lo habló? No, no, pero es la encuesta, la encuesta que salió, la última encuesta que salió, donde el señor Duque subió un punto, el señor Petro bajó un punto. Se mantiene en el tercer lugar el señor Vargas Lleras, cuarto lugar está el señor Fajardo, sí, y en el último puesto, en el quinto, dentro de los opcionados, dicen, el señor Humberto de la Calle Lombana, su jefe político. Ah, yo no desconozco, yo no desconozco, yo no soy acomodado, yo no soy acomodado, no, 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 pero reconoce que se está quedando de la calle en la calle. Hoy se hizo la alianza ya, Duque y la señora Vivian Morales, a pesar de las fuertes críticas que hizo el señor Uribito, el señor... André Felipe Arias. André Felipe Arias, que manifestó que no fueran a hacer esas alianzas, esas clases de alianzas con la señora Vivian Morales. No, que fue, que Vivian fue la que lo guardó. Fue lo que, claro, fue como cuando estuvo como fiscal. Claro. Fue el que lo embrolló allí, en el cuento de agro ingreso seguro. Ella fue. Fue el que lo, le libró la boleta de, de, de captura. Mire, Omar. Señor. Estuve más o menos como en siete audiencias de André Felipe Arias en la, en el búnker de la fiscalía. Sí, señor. Y me vine convencido que presuntamente el hombre está vinculado en el rollo, ¿no? Nada es de persecución política dentro de, de mi análisis, ¿no? Sí, claro. De lo que vi yo, del búnker de la fiscalía. No, las pruebas sí, todos están en contra, todos. Ah, déjeme saludar aquí un momentico, mire, Chely López dice, pero ¿para qué inauguran un puente a media? No, no lo han inaugurado, no lo han inaugurado. Eso, eso, eso... No, no, no hay que aclarar, hay que aclarar, no lo inauguraron, simplemente abrieron para descongestionar. Eso es absurdo. Por eso es que las obras en Colombia están así, que se caen de repente. No, también es cierto. También, yo le iba a decir, la escultura... Ahí, mire, la escultura denominada estructura en forma de O, fue llevado a un taller sobre la autopista de Sevilla, tres, parte alta, a tres metros y medio de altura y seis toneladas de peso, y se fumó y nadie responde. Nadie responde, compañero. Ah, bueno. Oiga, se llevaron una, una gina de tres metros y medio y seis toneladas, eso no le cae a uno ni en el bolsillo, compañero. No, no, si se robaron la estructura metálica esa de la antigua donada. Y no. O, man, me da pena. No le entiendo. Pero sí veo que nos están haciendo señas allá. Sí, yo sé que ya le están haciendo señas. Llegamos ya al final. Ajá. ¿Qué, quién es? ¿Otra es el aguacatero? Sí, ah, bueno. ¿Quién necesita? ¿Quién necesita? Que buscamos, mire, buscámoslo. Espere, que quiere algo. La O, esa, esa. Esa es la de la O. Esa es la que está hablando. Jaime Calderón, cero con catorce. Esa es la que está hablando. ¿Cuánto medía esa escultura? Tres metros. Ah, esa es la que está hablando, tres metros y medio. Y pesaba. Oiga, tres metros y medio. Esa, él la hizo el hijo de Jaime Calderón, el periodista. El periodista, claro. Sí, Jaime Calderón, se llama el muchacho. Que lo vi hace poco, con bordón, o lo veo un poco de torio en su salud. Sí, pero gran escultor. Se robaron tres metros y medio y seis toneladas. No se van a robar un celular. Pero estamos buscando a los familiares del señor Gregorio Dominga Chacón, quien vendía los aguacates allí en la avenida primera. El negro aguacatero. Quien falleció esta mañana de un infarto. A él lo están velando allí en la calle trece, entre avenidas primera y segunda. Eso es la funeraria San Juan de Dios. Sí, para que aparezcan los familiares, la gente que conozca al señor Gregorio Domínguez, y sepan de paraderos y sus familiares, que por favor se hagan presentes allí en la funeraria San Juan de Dios de la calle trece, avenida primera y segunda, del centro de la ciudad. Y ya para terminar, Juan Pablo Sely, busque un buen abogado para que le van a caer el billete, compañero. Y su doctora Chirley. Y la doctora Chirley Hernández vaya comprando un buen vestido porque en Bogotá no le voy a prestar al saco y si la veo aguantando frío, ¿no? Ajá, y que se venga para nuestro país. Oiga, vamos a invitarle a un día estos a la doctora Chirley acá. Para mí, para mí va a tomar posesión ella. Saludo aquí a Aldo Manuel Carreño, dice, nos está viendo hermano. Seis en punto de la tarde, Omar Elías Laguado. Y nieto. Y nieto, José de los Santos Cárdenas y Campos. Marlon García, hoy a propósito se está cumpliendo años, ¿no? ¿Cuántos años son? No, mi hijo, no hay. Y su amigo de siempre, Julio César Peñuela Núñez. Los esperamos hasta el martes en AgendaDía.net AgendaDía.net Escúchanos a través de 1040 AM, La Voz del Norte, o síguenos en Facebook. AgendaDía.net para mantenerse bien informado. Dirige Julio César Peñuela Núñez. Desde San José de Búcuta, transmite La Voz del Norte, HJPF, 1040 AM. La Voz del Norte, La Voz de los Nortes Santanderianos. Si eres cliente residencial, pagar la factura de energía ahora será...